¡Buenas querido público! ¡Hola señora! ¡Hola señor! Bienvenidos sean a Informante Fiesta, la fiesta que se encarga de informarlos y entretenerlos. Bienvenidos y tomen un asiento. Noticias, señores, como saben, en este segmento les vamos a mostrar las cosas más interesantes que hay en el mundo y hay una cosa que me encanta, bueno no me encanta realmente, me molesta, y es que Venezuela se quedó sin gasolina. Así como lo oyen señores, un país petrolero sin nada de gasolina. ¿Por qué será esto? Bueno, para empezar, entendamos que gasolina no es lo mismo que petróleo. Para poder hacer gasolina con el petróleo necesitas refinar el petróleo. Y bueno, le voy a explicar, señora, cuál es la razón por la cual ese petróleo no se termina de convertir en gasolina. No es porque hace 10 años producíamos 3 millones de barriles de petróleo y que ahora solo se produzcan 700 mil. No, no es por eso. Tampoco es porque se han cerrado muchas refinerías de petróleo y ahora se procesen solo 100 mil barriles y antes se procesaban un millón. No, no es por eso, señora. Tampoco es porque ahora se tengan que importar productos para poder procesar ese petróleo. No, 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 no. Tampoco es porque ahora tengamos que importar gasolina para poder abastecer a la nación. No, todos sabemos que es culpa de Donald Trump. Y bueno, eso se lo digo nada más para que entienda que este programa es un programa que atiende las necesidades de todas las personas. Tanto las personas inteligentes como las personas ignorantes que aceptan estas excusas. Otra excusa no. Otra noticia es la siguiente, señora. Talía se volvió loca en cuarentena. Y ahora no solamente está feliz grabando y sintiendo a las personas diciéndome, oye, me sienten, me escuchan. Me escuchan, me oyen, me sienten. No, ahora también harta brownie con marihuana. Y lo podemos saber que son con marihuana porque esa sonrisa en su rostro no la puede tener encerrada en cuarentena sin un poquito de estupefaciente, señora. Usted y yo lo sabemos. Otra noticia que me encanta y es que me encanta porque puedo mostrarles la naturaleza real de las cosas. Y es que un águila en Australia dejó caer al patio de una casa a un pequeño cachorro, a un pequeño can. Las personas no sabían, los dueños de la casa no sabían si este can era un can o un zorro. Así que decidieron llevarlo al veterinario para poder curar sus heridas y saber qué tipo de perro era. Descubrieron que no era un perro normal y corriente. Era un dingo australiano de las tierras altas. Lo cual significaba que era una especie de dingo en peligro de extinción. Muy interesante. Ahora al dingo le crearon una cuenta de Instagram y la llevaron a un santuario de dingo donde podrá ser fornicada para poder integrar sus genes a esta nueva especie de dingo. Y así salvar a la humanidad de la desaparición de esta hermosa criatura. Ahora que estamos en las crónicas y hablando anteriormente del dingo. Les tengo una crónica muy interesante para que ustedes, como les comenté anteriormente, puedan entender la naturaleza de las cosas. Vieron que el dingo era una cosa hermosa, cuchi, adorable, tierna, ¿sí? Pues no son tan tiernos, señora. Le quiero contar una anécdota. En 1970, Lindy, una hermosa australiana, se fue con sus tres hijos y su marido a acampar. Resulta ser que esta zona donde estaban acampando era una zona donde había muchos dingos. De estos que no están en peligro de extinción, sino que son los normales, los dingos callejeros. Digámoslo de esa forma, dingos cualquiera. Entonces, esta señora cuando llegó a acampar, vio que había un dingo que los estaba persiguiendo. Y ella, ¡ay, mira hija, qué lindo el dingo! ¡Míralo cómo está ahí! Y el dingo se enamoró de algo, no sabemos de qué se enamoró. Me imagino que tenía hambre, ¿por qué? Porque cuando empezaron a hacer la barbacoa y hacer las carnes, las lasachichas y todo lo demás, el dingo también se acercó. ¿Y qué pasó? Le lanzaron un pedazo de pan. Como si un pedazo de pan va a saciar el hambre de un animal que lo que come es carne. Bueno, el pan lo lió y se fue para el coño de su madre y dijo, no me voy a quedar con eso, me voy a vengar. ¿Y qué hizo? Fue por la presa más pequeña. Muchachos, esto no es algo bonito, pero es una cosa que sucedió. Bueno, el dingo esperó a que la señora dejara a su bebé en una de las carpas y cuando la señora se descuidó, se metió a la carpa y se llevó al bebé en el hocico. Se llevó al bebé corriendo en la boca y la señora solo pudo escuchar el llanto del bebé que se perdía a través del bosque. ¿Qué pasó? Lo denunciaron a la policía, hicieron todas las investigaciones y nunca pudieron conseguir al bebé. Bueno, lo consiguieron 16 años después. Sí, así como lo oyen. Durante todo este tiempo, la opinión pública estuvo pensando que realmente Lindy era la asesina original de su hija y todo el mundo creyó que junto con su esposo habían enterrado a su hija en algún lugar de ese sitio. Gracias a que un alpinista desafortunadamente murió en un accidente tratando de subir una montaña, lograron dar con el cadáver de este alpinista y con los restos del cadáver de la hija de Lindy. Luego de esto, recuerden que esto pasó 16 años después del incidente original. Bueno, 32 años después del incidente original, o sea, mucho, mucho, muchos años después, es que se dictamina que Lindy y su esposo son realmente inocentes y que esto había sido un malentendido completo. Si les gustó la noticia, pueden hacer clic en la tarjeta que está ahí arriba que los va a dirigir a un video que habla más específico y más detallado sobre esta historia, pero ya saben que lo conocieron por mí. Así que chicos, mucho cuidado. Si se consiguen a un dingo en el patio de su casa, yo les recomendaría que lo ataquen, no de forma violenta, no. Cuando me refiero a atacar, es atacar con educación, atacarlo con inteligencia, no atacarlo agresivamente y luego empalarlo y comerlo, no. Muchachos, empezó la fiesta, me encanta la fiesta, pero antes de analizar los memes y los videos que nos tiene preparada la producción, quiero mostrarles lo siguiente. En el video pasado les dije que yo era capaz de depilarme completamente el cuerpo si el video llegaba a los 200 likes o a los 150 likes, ni me acuerdo lo que dije. El punto es que no me importa. Yo soy un macho vernáculo y aquí el día de hoy les vengo a demostrar que aunque no llegué a la cantidad de likes estipulada, voy a depilarme los sobacos con cera. Así que chicos, disfruten mi dolor y mi muestra de virilidad. Bueno señores, como lo prometido, es deuda, se los traje. Y como en toda fiesta, genial, que valga la pena estar, hay una maldita depilación con cera. Y el día de hoy, no me importa si llegamos a los 200 comentarios, 200 likes, no sé qué mierda lo que dije, qué iba a hacer. Les voy a demostrar que no me interesa, porque a fin de cuentas, esta vaina es para mujeres, así que yo puedo depilar estas hermosas y peludas axilas con esto, sin emitir ni un solo grito de dolor. Para demostrarles a la humanidad que esa chilladera que tienen las mujeres es simplemente para llamar la atención, como sus axilas verdes y sus lesbianas con axilas peludas. Así que acompáñenme. Vamos. Ajá, bien. Una cera. ¿De qué material? No sé, pero son de esas que se derriten con agua caliente. Se derriten en tu culo con agua caliente. Entonces, las pones en baño amarilla, se derriten y tienes la paletica para untártela en tu parte que quieres depilar. En este caso, los sobacos. ¿Cómo? Yo no sé si llegamos a los 200 likes que yo había prometido, no me interesa y voy a depilarme solo los sobacos. Yo había prometido todo mi cuerpo, pero no, no me interesa, solo los sobacos. ¿Por qué al fin de cuentas esto fue una puta dictadura? Adelante. Ya va, quiero tocarla. Ok, está bien. Están en condiciones adecuadas. Bien. Miren que no siento ningún tipo de dolor. Miren mi cara. Miren mi cara, no siento ningún tipo de dolor. Me colocan la cera caliente en mi piel y no me interesa. No me importa. Cabe de decir que soy una persona bastante peluda. Mira esta mierda. O sea. Ajá. Exacto. Cosas normales de la vida. Cosas típicas, cotidianas. Un video ordinario. Un canal ordinario. Suscríbete, dale like y compártelo con tu tía la peluda para que deje de estar afeitándose y aprenda, señora, de que esta mierda no duele. Pura paja de la sociedad. Estás aquí. Ajá. Bueno, adelante. Sin contar, sin contar. Esto es así, un, dos, tres, así de fácil. Porque no duele, señores. Miren, miren. Ajá. Ah, mira, tranquilazo, eh. Miren. Ahí quedaron algunos, unos restos. Son así como ya, parece un señor calvo así, con alopecia. Pero una axila de señor calvo con alopecia. Bastante elocuente, bastante buena. Tampoco queremos sacocharme la axila, señorita, así que podemos aplicar una película delicada, fina. Una película fina de cera. No, no, no he cagado, sino que instruyendo. Esta vaina es para mujeres. Mira, un, dos. Ajá. Divino. Rico. 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 Es como cuando te explotas una espinilla, que sientes esa liberación así que es como una vaina que no formaba parte de ti y que ahora está fuera de tu cuerpo. Es exactamente lo que siento. Mira, ahora son una axila de una niña de siete años. Es lo que tengo, eh. La axila de una niña de siete años. Ahora yo quiero ir con la otra, pues. Ahora hay camarógrafo, editor. Este carajo hace de todo, mamá. Me estás quemando. Esa es la niña. Marico, cuidado, espérate, maldito. Dale. Espérate. Me echaste una mierda demasiado caliente. Hijo de puta. Marico. Ya va, espérate, marico. Me echaste como que una cantidad muy grande. Marico, ya va. Ya sé qué es lo que pasa. Ya sé qué es lo que pasa, señores. Esperen, es que esta es la axila izquierda. Esta es la axila izquierda y la izquierda duele más siempre. Pasas hambre con la izquierda, pasas dolor con la izquierda. Ok, ¿y el papel? Marico, cabe destacar que yo no estoy llorando aquí. El dolor no es por el pedo de que me están depilando, sino el dolor es porque me echó una cantidad muy grande y me quemó. Antes las mujeres se depilaron. No, 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 este no es tu show. Este no es tu show. Ok, este es mi show. Aquí yo soy el que hablo. Vamos, vamos, vacunas. Este carajito no es profesional. Tráigame un carajo profesional. Tráigame un carajo profesional. Es para arriba, no para abajo. No, está bien. Pero hazlo bien, mano. Marlene, ¿qué quiero decir? Agarrale tú la cámara. Yo te veo preocupado. No, ya, ve. Dale, dale, la profesional. Dale, la profesional. Grábala la cara. Marico, es que ya va. Ya esto no es una depilación. Ya está mierda, es una tortura. ¿Cómo que va a decir a la derecha no le dolió? Lo voy a agarrar bien del fondo y voy a quemar a este hijo de puta. Qué malo. Qué malo. Juegos. Aquí menos mal que la gente no es estúpida. Aquí la gente no es estúpida. Aquí la gente sabe lo que está viendo. Menos mal que la gente no puede oler. Si la gente oliera, viera que soy una persona cera. Viera que estás cagado. Oliera que estás cagado. Y que es tu cera la que huele a mierda. A vainilla. A vainilla. A vainilla. Porque sí, es una cera de vainilla. En este momento, mis axilas están saboreando una hermosa y deliciosa cera de vainilla. Vejo, la gente profesional trabaja cuando no duele. Si te pones nervioso, sudas y no sale. No estoy nervioso. No estoy sudando. Es cagado. No estoy sudando. Es que mi axila está húmeda porque recuerden que esta parte del cuerpo es como un pliegue. Al ser un pliegue es como una humedad. No es que estoy sudando. Como un hombre. Entonces, sé como un hombre, no como una mujer. Ahí está. Suscríbete, dale like y dale manito arriba por estas dos axilas. Se lo merecen. Ya. Quita esa mierda, manito. Bueno, muchachos. Ya vieron que tengo las bolas bien pesadas y cuadradas como las bolas de Robocop. Así que vamos a empezar a analizar los videos de este carajo que los ama y los adora, chicos. El primer video se titula No tiene título. Vamos a ver. Un chico con alguna dificultad cantando y doblando una canción. Me encanta. Vamos. Tú puedes, tú puedes. Cuando sienta el boom de este perreo. Marica, no me gustó mucho ese, weón. Es feo. No voy a burlarme de esta gente. No. ¿Por qué? Ok. Ok, vamos en la moto. Caballito en la moto en la colina. Se cayó. Chispitas en el culo de la moto. Me encanta cuando la gente arriesga su vida con estupidez. Bien. La moto sigue de pie. Hermano, este tipo de recho, hermano. Eso fue un lechazo, bro. Si lo quieres repetir, está claro que no lo vas a poder repetir. Eso fue un lechazo muy, muy lechugo. Sigo. El último. Este carajo con la voz que tiene puede ser un cantante de trap muy exitoso. Este carajo iguala casi a Bad Bunny. Casi igual a Bad Bunny. Tienen que entender. Y sin autotune. Es que suena igual. Suena igual. Yo te quiero papi. No te quiero papi. Y solita papi. No te comparto como nadie. Te amo, hijo. Te amo. Eres un prodigio. Good Bunny. Te voy a llamar. Bueno, muchachos. Este ha sido todo el video del día de hoy. Sé que les encantó. No tienen que decírmelo. Ya me han informado a través de las redes sociales. Ven y Giniesta. Pueden seguirme en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. También pueden seguir a el editor y coproductor de este show, Jorge Giniesta. Y también a toda la familia de Cápsula Caribe. Los invitamos a que, por favor, lo compartas con tus enemigos. Y velo, velo, velo. Y velo tres veces seguidas. Apréndete el diálogo. Y luego me envías todas tus publicaciones. Te quiero. Lávate el culo después de que te limpies el culo, por favor. Me encantó, me encantó. Lávate el culo. Lávate el culo.